El paso del huracán Guiota en Nicaragua dejó muchas afectaciones y necesidad en varias zonas del país. El Triángulo Minero fueron municipios azotados por la furia del fenómeno natural. Gente que ya tenía maíz grande y el viento fuerte no dejó nada de eso, no quedó banano, no quedó yuca, ni maíz. Y con este tiempo que llevamos de invierno nos va a afectar porque nosotros en estos municipios sembramos la postrera ahorita, entrando la primera semana de diciembre y con mucha agua que hay no se puede todavía sembrar así. Entonces nosotros estamos pensando que a lo mejor nos va a golpear también en pocos días también la crisis de escasez de alimentos. El río se desbordó completamente. Primero en el huracán Eta afectó las viviendas y no se las arrastró, por así decirlo. Pero ya con este huracán, ya después de ocho días, porque estaba muy vulnerable la tierra, todo se quedó desolado ahí, se llevó nueve viviendas. Aseguran que no han recibido ayuda de parte del Estado de Nicaragua. Por tal razón organizaciones opositoras se motivaron a trasladar apoyo a estas comunidades. Nosotros hemos trabajado en la estructura del partido y hemos trabajado en el andar de un partido político, pero ahora hemos resumido algún aporte, tanto de los funcionarios del partido como de algunos colaboradores y también directivos. Hemos hecho una pequeña donación para traerla a esta población que tanto requiere. Gracias a Dios a los que reciben ese paquete, pues va a ser de gran ayuda para ellos, ¿verdad? Porque sinceramente esta gente que hoy están apoyando con estos paquetes no han sido beneficiadas por parte del gobierno y sí fueron afectados grandemente por el huracán Iota. Podríamos hablar de las comunidades como Montedioro, La Toboba, Madriguera, Coperna, Yaoya, y las comunidades hacia la Ola Reserva, buscando del norte a Ginoteca, todo eso fue arrasado prácticamente por el huracán Iota. Marcos Medina, Noticias 12.